Centro Cristiano Ureña y R21 presenta Premios del Rey 2013 Inspirados en El Señor galardone tu obra y tu remuneración sea llena por el Señor Dios de Israel Que has venido para cubrirte debajo de sus alas Ruth, capítulo 2, verso 12 Una noche de gala y de fiesta donde el Centro Cristiano Ureña se engalana Para poder reconocer el esfuerzo, el trabajo y la dedicación Que muchos de ustedes en la Red 21 ha podido realizar para la gloria del Rey ¿Qué tal si usted por un momento le rindo una ofrenda de aplausos al Dios Todopoderoso? ¿Quién es quien merece toda adoración, exaltación, honra y alabanza? Porque ha sido bueno Quisiera pedirle que por favor se ponga de pie un momentito Y vamos a invitar a nuestro Ministerio de Alabanza Juvenil Que ha estado todos estos, este año Llevándonos a celebrar alabanzas y adoración al Rey de Reyes y al Señor de los Señores Le animo para que en esta noche usted tenga la mejor disposición Para que podamos honrar al Rey como Él se lo merece Así que recibamos un aplauso al Señor por la vida de estos jóvenes que exaltan al Rey de Reyes Ese aplauso para el Señor que se llama fuerte Aplausos al Señor Que bonitos están todos hoy La verdad que es muy grato estar en este lugar Siempre lo hacemos los sábados para de pronto sacar ese tiempo y adorar al Señor Venimos a escuchar palabra Pero hoy se hizo diferente Hoy venimos a de pronto darle un poquito de reconocimiento a aquellas personas Que se esforzaron en este año Entonces también creo que es importante eso Entonces, pero lo más importante es siempre adorar al Señor Es rendirle toda gloria y toda honra a Él Porque Él es el que se la merece Entonces creo que con nuestra alabanza lo podemos hacer Y pues vamos a entonar estos cánticos Porque no hay nadie como Él Porque siempre ha estado ahí Porque nos ha cuidado todo un año Porque ha estado con nosotros Porque nos ha permitido tener un trabajo Nos ha permitido muchísimas, muchísimas cosas Nos ha dado la oportunidad de estudiar Nos ha dado la oportunidad de ver a nuestra familia Ha estado ahí con nosotros Cómo no agradecerle, cómo no exaltarlo a Él Si Él es quien se lleva toda honra y toda gloria Vamos, dígale Quien como Él Nada igual a su gloria y su poder Grande es su amor Su majestad me consume Me cautiva su voz El cielo y tierra cantan Santo es el Señor Que elevó mi alma en adoración Su gloria llena el universo Y su mirada es como estruendo Que hace temblar Su voz es como dulce viento Por su palabra todo acaba Y vuelve a empezar Oh, Señor, aquí estamos Dios Padre, para sacar un momento y adorarte Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado Quien como Él Nada igual a su gloria y su poder Grande es su amor Su majestad me consume Me cautiva su voz Dígale El cielo y tierra cantan Santo es el Señor Y elevó mi alma en adoración Su gloria llena el universo Y su mirada es como estruendo Que hace temblar Su voz es como dulce viento Por su palabra todo acaba Y vuelve a empezar Oh, Señor Te damos gracias, Dios, por este año Solo quiero agradecer Solo quiero exaltar Padre, sin Ti no somos nada, Dios Quien como Él Quien como Él Te adoramos, Señor Quien como Él Gracias, Dios, Tú eres santo, Señor Quien como Él Quien como Él Quien como Él Quien como Él No hay nadie como Él No hay nadie como Él No hay nadie como Él Gracias Su gloria llena el universo Su gloria llena el universo Por su palabra todo acaba Y vuelve a empezar Oh, Señor Toda gloria llena el universo Padre, gracias, Dios, Dios Padre, gracias por permitirnos llegar hasta este día Gracias, Dios, por vivir un 2013 en victoria, Señor Gracias, Padre, porque aunque ha habido altibajos, Dios Aunque no ha habido problemas, Señor Sabemos, Dios Que Tú estás con nosotros Gracias, Dios, por todo lo que has hecho, Señor Gracias, Dios, gracias, Dios Gracias, Dios, por todo lo que nos has dado Que bueno eres ¿Qué tal si le da un aplauso fuerte al Señor? Gloria a Dios Porque creo que estar en la presencia del Señor Es algo incomparable No tiene precio, no tiene No tiene algo Es inexplicable No tiene un valor exacto Es algo que Es increíble Entonces, qué bueno es que podamos Sí, adorarlo Como tú en la tierra, oh Señor Hermoso e inigualable es tu valor Y nada en este mundo saciará Jesús, tu copa no se secará Dígale, su presencia es el cielo para mí Dígale Tu presencia es el cielo para mí Vamos, dígale Tesoro Tesoro de mi alma y corazón Me das tu gracia aunque debil y sol De mis errores eres redentor De mi futuro eres el guardador Dígale, tu presencia Tu presencia es el cielo para mí Dígale una vez más Tu presencia es el cielo para mí Oh Señor Oh Dios Oh Señor Oh bueno eres Dios Dígale Oh dígale, dígale que cantamos Dígale Cantamos Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Señor Oh Dios Padre cuando cara a cara te veré Cuando cara a cara te veré Nada en este mundo Y nada en este mundo saciará Jesús tu copa no se secará Y nada en este mundo Y nada en este mundo saciará Jesús tu copa no se secará Dígale Jesús Jesús tu copa no se secará Dígale una vez más Jesús tu copa no se secará Dígale tu presencia En tu presencia es el cielo para mí Oh Señor Aquí estamos Dios Dígale Tu presencia es el cielo para mí Dígale una vez más Dígale Tu presencia es el cielo para mí Dígale una vez más Dígale Tu presencia es el cielo para mí Padre gracias Gracias por tu santo espíritu Señor Oh gracias Dios porque siempre nos acompaña Señor Oh bueno eres Señor Saltamos tu nombre Dios Oh bendito eres Dios Dígale cantamos Cantamos Oh Cristo Oh Señor Oh Señor Oh Señor Tu presencia es el cielo para mí Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Tú eres tú Tú eres tú lo eres tú lo eres tú lo eres tú Señor Gracias Dios amado por todo lo que has hecho Qué bueno eres Señor Denle un fuerte aplauso al Señor Cuántos de los que estamos aquí creemos que el Señor es todo para nosotros Que es increíble, que es inexplicable lo grande y lo maravilloso que es Vamos, dígaselo Vamos todos con las palmas, vamos Vivo por conocerte a ti, vivo por entregarme a ti Y mi deseo eres tú, mi Cristo Al estar cerca de mí, al escuchar tu corazón Y mi deseo eres tú, mi Cristo Todo el tiempo Y esperando Tu amor sin condición Nada momento Y yo te deseo Y yo te deseo Y tú entras conmigo, tú me ayudas Me soñé Y eres todo para mí Y tú entras conmigo, tú me cuidas Y me proteges Y eres todo para mí Ya nada más Vivo por conocerte a ti, vivo por entregarme a ti Y mi deseo eres tú, mi Cristo Al estar cerca de ti, al escuchar tu corazón Y mi deseo eres tú, mi Cristo Todo el tiempo Todo el tiempo Y esperando Tu amor sin condición Y cada momento Yo te deseo Yo te deseo Yo te deseo Y tú entras conmigo, tú me ayudas Me soñé Y eres todo para mí Y en los tiempos de dolor Me cuidas Me protege Y eres todo para mí Tú Tú Estás conmigo Eres mi amigo Eres mi amigo Tú Tú Estás conmigo Eres mi amigo Eres mi amigo Eres mi amigo Te ayuda Me ayuda Me soñé Me ayuda Y eres todo para mí En los tiempos de dolor Me cuidas Me protege Y eres todo para mí Gloria a Dios Aplausos al Señor En el campo musical Hablando específicamente El género urbano Nos ha llevado A la juventud También a conocer A Cristo Si el género urbano Ha sido usado Para diferentes mensajes Nosotros La iglesia del Señor También tenemos motivos Para exaltar Al Rey de Reyes Y Señor de los Señores Yo quisiera pedirle A usted que me acompañara Con un fuerte aplauso Y recibamos A Nahum Marulanda Quien con su talento Viene en esta noche A lavar y a adorar Y a bendecir Al Rey de Reyes Acompañado En esta noche De Pablo Castañeda Y dejemos Que juntos Exaltemos al Rey Controlense Muchachos Muchachos Por favor Vamos a hacer Una pequeña demostración Muy breve De un tema Que va a salir En el próximo Sencillo musical Que estaré produciéndome Si, muy bien Y les tengo una noticia Muchachos Como yo mismo Me estoy produciendo Va a ser gratis La producción Y se va a subir a internet Y se descarga De forma gratuita Me va a acompañar Uno de los mejores bateristas De la iglesia Pues... Es que ya... Ah, Pablo No, mentira Era chiste Bien, Pablo Suéltalo ahí Yo, ahí con las palmas En el sitio Bien, bien Y dice así Mi Biblia En vez de 66 cartuchos Arma celestial Por la cual yo siempre lucho Además mi escudo Y por ella vivo Ella me dio vida Cuando estaba en intensivo Por eso lo que digo Yo lo pongo en práctica Y mi victoria Día a día Es automática Aunque digan que La palabra Soy fanático Es mi guía, mi pan Y me desvía del camino errático Mi Biblia, mi pan Mi medicina Mi refrigerio La que me deslucitó Del cementerio Ey! Naún sonándolo En la bicicleta Para que ustedes lo escuchen Yo! Bien Para la ida, Teresa Y este es un pedacito Del tema Que yo sé que todos quieren escuchar Bueno, los que lo han escuchado ¿Cómo se llama? Niños Niños Creando niños ¿Eh? Ese es el himno nacional mío Vamos, Pablo Pedacito Pedacito Y los niños a dormir Y son las 3 am Y los padres todavía Dándole al traco Como si fuera poco Esto a mí Esto a mí Es un pedacito Muy, pero muy Mejor dicho No es nada económico Poder hacer Una producción musical Que pueda calar Tengo la dicha De que todos los días Pueden llamar a pedir Una canción De este artista En el 2004 Nace en el corazón Nace en el corazón de Dios Y luego es proyectado En el corazón de este artista Poder escribir 3.271 visitas Tiene el video Donde nuestro pastor José Satirio Habla de este artista Donde Marcos Guit Habla de él Donde Roberto Prado Habla de él Es por eso Que tengo la dicha Y la bendición De presentar Al dueño En este lugar De todo en la cruz Y una de las canciones Más escuchadas En la radio Corazón Divino Richard Álvarez Gracias, gracias, gracias Hablemos de Jesús En esta noche Amén Levanta su mano derecha Conmigo por favor Y diga Señor Tú recompensas Al hombre Y a la mujer Que se esfuerza Y yo se le bendigo Porque aunque son jóvenes Son comprometidos Y estaba viendo gente Como Nahum Que tiene un montón De barra por allá atrás Y son gente Que está dando fruto Y que está creciendo En la obra ¿Sí o no? Y eso no se consigue En cualquier lugar Estaba pensando allá Ahorita ustedes Tienen una iglesia Unas comodidades Que ciudades grandes No tienen Y eso No es en vano Eso trae consigo Propósito de Dios Y algo grande No solamente para Ureña Sino para el Táchira Que se gesta en este lugar Si usted lo cree Aplauden el nombre del Señor Mientras están acomodando aquí El sonido ¿Listo? Mándale amigo Mándale amigo Vamos a adelantar eso Por favor Agradecido con ustedes Con el Pastor William Pastor Daniel Por la oportunidad Que me han dado Esta canción No es mía Pero usted se la sabe Yo quiero que la cantemos juntos Para iniciar Por favor Así sentadito Ahorita nos va a pedir Que se pongan pie Pero por ahora Así pero cántala con el corazón Vamos a decir Señor Gracias Nunca nos ha faltado tu amor Tú nos has sostenido día a día El que lo crea diga Amén Venga así Yo Tengo un nuevo amor Es verdad El corazón Me late sin parar Hay uno Que me ha dicho Te amo de verdad Jesús Mi amor Y más que amor Mi dulce paz Dígalo Yo Que se oiga Tengo un nuevo amor La verdad es que yo Jamás Imaginé Poder Allá Aquel que le dio A mi vida Aquel que le dio A mi vida Una razón Para amar Jesús Mi amor Y más que amor Mi dulce paz Yo siento En esta noche Que tengo ganas De volar Al firmamento Al igual que usted Gritarle al mundo Yo entero Lo que estoy sintiendo Que ya encontré Mi dulce amor Jesús Es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré Te repetirás Alguien lo puede decir Que ahora Yo Tengo un nuevo amor Corazón El corazón Me late Sin parar ¿Por qué? Ah Es que hay uno Que me ha dicho Yo te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Jóvenes Suena el volumen Yo Fuerte Jamás Yo jamás Imaginé Poder hallar Aquel Aquel Que le dio A mi vida Una razón Para amar Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Esta parte es increíble Digámosla juntos Dice Yo amo Su voz dulcísima En respuesta cuando llamó Sus ojos tiernos Y hasta el toque de sus manos Declara eso Por siempre Suyo quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir Alguien que levanta su voz Lo diga Que ahora En tu nuevo amor El corazón El corazón Me late Sin parar Hay uno Hay uno Que me ha dicho Yo te amo De verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Levanta sus manos Conmigo Levanta sus manos Hacia el cielo Diga Yo tengo Un nuevo amor Dígaselo con el alma El Señor Con el alma Jamás Imaginé Poder hallar Aquel Aquel Que le dio A mi vida Una razón Para amar Jesús es mi amor Y más que amor Mi dulce paz Señor Levantamos nuestras manos Ante ti En esta noche Tú eres El que se lleva Todos los reconocimientos Todos los premios Son para ti Señor Honra, gloria Poder, majestad Todos los que estamos En este lugar reunidos Tenemos que ser conscientes Y reconocer Delante de ti Señor Que nosotros Nunca imaginamos Que en ti Pudiésemos a encontrar Tal vida Tú nos has limpiado Señor Nos has levantado Y nos has puesto En un lugar Donde podemos Bendecir Naciones Hoy levantamos Nuestra voz Delante de ti Te decimos gracias Gracias ¿Alguien está agradecido Con él en este lugar? Levanten su voz Por favor Díganle gracias Señor Díganlo Fuerte Fuerte Díganlo fuerte Amor Y más que amor Mi dulce paz Y yo Tengo un nuevo amor Jamás Jesús Imaginé Imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús 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 mi amor Y más que amor Mi dulce paz Jesús Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Este aplauso es para ti Señor Estamos diciéndote con estas palmas Creemos en ti Señor El que nos impulsa El que nos levanta El que nos levanta Y el que entregó todo en la cruz Ahí es donde usted se pone de pie Y donde cantamos juntos con palmas al Señor Miren Póngase de pie rápido Y aplauda así conmigo Y mira la pantalla Lea Y alabe al Señor diciendo Hoy me gozo en tu amor Me alimenta tu ve Eso es todo en la cruz Me sostiene tu poder Tu gracia permite que yo cante hoy Viste todo en la cruz No miraste tu sufrir Tu mirada estaba en mi Tu triunfo me ha dado Si se sabe el coro Díganlo fuerte Eres mi fuerza Eres mi luz Eres mi esperanza Eres mi esperanza Mi plenitud No hay nadie como tu Otra vez fuerte Eres mi fuerza Eres mi luz Eres mi amigo Incomparable Mi esperanza Mi plenitud No hay nadie como Tú Viste Viste todo En la cruz No miraste Tú sufrí Tu mirada estaba En nosotros Tu triunfo me ha dado La vida Yo admiro Tu piedad Vivo en Tu libertad Y siempre voy a Declarar Soy fruto de tu amor Y de tu misericordia Eres mi fuerza Eres mi luz Alguien que lo diga Mi esperanza Mi plenitud De verdad No hay nadie como El fuerte Eres mi fuerza Eres mi luz Eres mi amor Ureña Tienes que levantar Tu voz más fuerte Vino más fuerte Mi plenitud No hay nadie Como Tú Y al que vive Y reina Por los siglos Toda la gloria Prepara Prepara su mano derecha Conmigo La palabra dice Pueblos todos Batir las manos Así arriba Ey Señor Levantamos voces De alabanza Delante de ti En tu congregación Dilo 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 Mi esperanza Mi plenitud No hay nadie como Tú No hay nadie como nuestro Dios Tú lo sabes Yo lo sé Por eso le alabamos Por eso le aplaudimos Porque Él es el Rey Por excelencia Él es nuestro Redentor Oh Señor Gracias por esta noche especial Termino Con una canción Que dice El coro Es muy sencillo El coro dice Tú Mi corazón Divino El que Me sana Cuando enfermo estoy Escúcheme Y a veces Si no nos sana Y nos quiere llevar Delante de Él Entonces es el que Prepara una morada Una habitación Para cada uno de nosotros Lo vamos a cantar Escúcheme por favor Lo vamos a cantar Con todo el corazón Decimos Exalto Quien puede darme A entender Tu amor Como es que sin tener en mí Completa perfección Es verdad Te ocupas hoy En darme lo mejor Te adoro Te adoro Un millón de años No sería mucho Claro que no No Para asimilar Y agradecer Lo que tú a mí me das Hoy pretendo Hoy pretendo Solo un poco Declarar Tú Mi corazón Divino El que me sana Cuando enfermo estoy Soy el que prepara A mi habitación Con pasión y sangre Me salvó Cuántos son salvos En esta noche Por la gracia Por su sacrificio En la cruz Somos salvos Gracias Señor No nos olvidamos De eso Te exalto Levanta tu voz ¿Quién puede darme a entender ¿Quién puede darme a entender Dios? No sería mucho Para asimilar Y agradecer Lo que tú a mí me das Hoy pretendo Solo un poco Declarar ¿Puede levantar Tus manos Al cielo Y declararlo Tú Dígaselo Al Rey de Gloria Mi corazón Divino El que me sana Cuando enfermo estoy El que prepara A mi habitación Quien con pasión Y sangre Me salvó Tú Mi corazón Mi corazón Mi corazón Divino El que me sana Cuando enfermo estoy El que prepara A mi habitación Quien con pasión Y sangre Te salvó Señor Si alguien necesita Sanidad en esta noche Más Que una noche Para honrar El trabajo En tu iglesia Yo quiero pedirte Que sea una noche Donde tu espíritu Toque lo profundo De nuestro ser Señor Atráenos en esta noche A ti Y bendice Con sanidad Nuestro cuerpo En el nombre De Jesús Mientras cantamos Tú Mi corazón Dice lo que me sana El que me sana Cuando enfermo estoy El que prepara A mi habitación Quien con pasión Y sangre Me salvó Última vez Última vez fuerte Te digo Tu corazón Mi corazón Divino El que me sana Cuando enfermo estoy El que prepara A mi habitación Quien con pasión Y sangre Me salvó Queremos hacer un stop En nuestra vida Y decirte gracias Por salvarnos Una vez más Te decimos gracias Por la obra En la cruz Señor Gracias Te alabamos En esta noche Te aplaudimos En esta noche Aleluya Digno es el cordero De Dios Y si no Nos salvara Dijeron Sadrach Mesá Y Abednego Cuando iban a ser lanzados A veces Dios dice no A nuestras Peticiones Y a nuestros Clamores ¿Usted sabía eso? ¿Me están escuchando? A veces Dios dice no A nuestros Clamores A veces Oramos Por situaciones Por enfermedades Para que Dios Sane a alguien Y Dios dice no No se sana Lo traigo a mi presencia Hermano Pero cuando la voluntad De Dios Se hace en nuestra vida Créame Todo lo demás Obra para bien Y nuestro camino Siempre será mejor Si aprendemos Como decía Pablo He aprendido Si aprendemos A contentarnos Con cualquier situación Que estemos viviendo Ese es mi consejo Y mi mensaje De corazón Para cada uno de ustedes Tome asiento Aplaudo al Señor Y sigamos Con esta hermosa velada Con esta noche preciosa Pastor Daniel San Bravo Cuantos quisieran que Richard Regresara a ministrar Vamos a comprometerlo Dios mediante Próximo año Con la dirección Del pastor William Será un honor Será un honor Tenerte aquí nuevamente Un aplauso Yo he visto que Cristian cada vez Que hay elecciones Es que estrena Y un saco Que le regaló La hermana Consuelo Pero me da alegría Ver las niñas Tan elegantes Quisiera que antes De irnos Pudiésemos tomar Una foto Con toda esa elegancia De esas mujeres Y la elegancia También de los caballeros Les amo Mis oraciones Para que este ministerio Siga creciendo Y lo que son Los premios del Rey 2014 Tengamos que hacerlo En dos jornadas Debido a que van a haber Muchísimos jóvenes ¿Cuánto lo creen? Les bendigo Muchas gracias Buen provecho Ya ustedes están recibiendo Allí sus platos De esta cena Antes de finalizar Lo que tenemos aquí Organizadito Quisiera Reconocer El esfuerzo Que cada uno De ustedes Ha hecho Y ha tenido Para esta noche Me alegró En esta semana Poder escuchar Frases como ¿Verdad pastor? Que nos vamos a vestir Bien elegante Algunos me dijeron Voy a aprovechar Para volverme A colocar el traje Del día Para hacerlo Pero créame Que lo hicimos Con todo el corazón Rogamos a usted Nos excuse Los imprevistos Los contratiempos Lo que de pronto Los cortes Que no salieron bien Pero lo hemos hecho Con todo el corazón Quisiera agradecer El trabajo De personas Que pusieron Mucho tiempo Aún En la noche Su sueño Fue a un lado Para poder servir Es el caso De Slater Carolina Mónica Angélica Que está aquí También con nosotros El hermano Jairo Bueno Hubo una gran cantidad De personas Que pusieron De su talento Y de su habilidad Wendy También Así que Solo quisiera Reconocer esto Muchachos Así como usted Y yo Nos esforzamos Para una noche Para presentar Algo muy bueno En esta noche Usted y yo Un día Estaremos también Presentando Nuestras vidas Delante del Señor Y así Como usted Vio al ingreso Una cantidad De nombres En estrellas Allí Reconociendo A los héroes De la fe Me gustaría Que el día De mañana Cuando el Señor Les llame A cada uno De ustedes A su presencia En el cielo También haya Una piedra Con donde esté Marcado su nombre Y usted pueda Decir Que usted ha peleado La buena batalla Que usted ha sido Un merecedor De entrar al reino De los cielos Y que juntos Podamos exaltar Y reconocer Al Rey de Reyes Y al Señor De los señores Con estas palabras Les dejamos Muchachos Centro Cristian Ureña Premios del Rey 2013 Inspirados En Es por el Señor Dios de Israel Que has venido Para cubrirte Debajo de sus alas Ruth Capítulo 2 Verso 12 Debajo de sus alas